Acción Grabando Escena 1 toma 3 Escena 1 toma 4 Escena 1 toma 5 Acción Escena 2 toma 1 Escena 2 toma 2 Escena 3 toma 1 ¿Qué? 20 20 Sí, seguir haciendo making también Por eso Dígalo 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 30 El Ad waiting Con Con En Esa es la rara ciudad, la máxima. Esa es la rara. Te quiero, baby yo te quiero Baby yo te quiero, no te quiero